Yo estoy sorprendido con ese decreto, estoy sorprendido con el cuadro en el que justifica o resumen la necesidad de endeudamiento, por lo que le acabo de decir. Cualquier persona con conocimiento y experiencia en presupuesto, y no lo digo por mí, lo digo por la gente que está en la Secretaría de Finanzas, le puede confirmar lo que le estoy diciendo. A ese cuadro le falta una línea de donaciones y transferencias, le falta la línea de endeudamiento que ya está autorizado, y hay un error de volver a incluir la deuda flotante que ya está en el lado de los egresos. Una de las cosas más delicadas cuando uno tiene un acuerdo con el FMI, le llaman Miss Reporting, es decir, dar una información incorrecta o falsa. Y ese es un tema que cuidamos desde el 2014 que se hizo el primer acuerdo. Y quiero contarte que eso lo aprendí en la Secretaría de Finanzas. Hoy sigue ahí un equipo que nos enseñó lo cuidadoso que había que ser con la información. Hoy sigue ahí un equipo que nos acompañó en la primera colocación de bonos soberanos, en la segunda, en la tercera y en los dos acuerdos con el fondo. Por eso me sorprende tanto que se haya presentado ese cuadro como sustento a ese decreto, que lastimosamente está incorrecto. Y por eso te puedo confirmar, ¿verdad? Como coordinador, pero conociendo el trabajo de las autoridades, de las ex autoridades fiscales, que ese presupuesto se hizo con mucha responsabilidad. Con el presupuesto se entrega un marco macrofiscal de mediano plazo, que es todo el presupuesto de los próximos dos o tres años siguientes al 2022. Es tan cuidadoso y tan coordinado toda la entrega de cifras que no tengo la menor duda que lo que se entregó fue bajo responsabilidad no solo de las ex autoridades, sino del equipo técnico de ese fin que hoy sigue ahí. Yo tengo confianza que si a esas personas se les permite hablar, ellos pueden confirmar lo que te estoy diciendo. Porque incluso estábamos bajo el acuerdo con el FMI. Si ellos mandaban información incorrecta o falsa, el acuerdo se terminaba. Y tú conoces que el acuerdo no tuvo ese problema. Por eso también es importante, y me alegro mucho haber visto el fin de semana, que las nuevas autoridades tuvieron una reunión con la representante del FMI en Washington. Eso lo va a hacer sentarse y eso lo va a hacer darse cuenta la forma como se trabajó en los últimos años y que toda información fiscal era revisada por el FMI. Y que una vez que fuera revisada, la colocábamos en el portal de transparencia fiscal. Yo creo en el trabajo no solo de las ex autoridades, sino del equipo técnico que aún sigue en la Secretaría de Financias. Lo que me terminó de mover, de estar aquí conversando con ustedes, más bien fue que el equipo y casi el 75% mujeres salieron el viernes a dar la cara. Así que mi reconocimiento al equipo que salió el viernes a dar la cara, a responder con información correcta. Yo creo que ustedes pueden ir al Instituto de Acceso a Información Pública y pueden pedir que el Banco Central pueda informar de cuál es el saldo que tiene la tesorería. No es que están solamente en papel. Eso es parte del efectivo que maneja el Banco Central de las Cuentas de las Cuentas de la Tesorería. Y es tan fácil como ir al Instituto de Acceso a la Información Pública y pedir el saldo de las cuentas, de todas estas cuentas. El tema de los fideicomisos, como bien se dijo en la conferencia, presentan registros. Se decía que presentaba una cuenta de activos, precisamente el marco legal dice que así se debe registrar las inversiones que tiene una institución en un fideicomiso. Recuerden que activos son derechos, pasivos son deberes. Un activo puede ser la cuenta en caja, en efectivo, una inversión en la plaza de un banco, un carro. Esos fideicomisos en la página de ese fin, en una página de ese fin, se publican todos los estados financieros al cierre del mes. El Banco Central, que por decreto legislativo tiene algunos fideicomisos, también está obligado a publicar los balances. quienes tienen que rendir cuenta sobre la ejecución del fideicomiso son precisamente los miembros del comité técnico que deciden las aprobaciones. Pero ustedes lo pueden comprobar con los reportes que se publican mes a mes, porque es una obligación publicar los reportes mes a mes, es decir, el balance del fideicomiso, es decir, los ingresos, los gastos, es decir, su cuenta de activo, su cuenta de pasivo, su cuenta de patrimonio. Así que cada quien deberá de saber responder ante las consultas que tenga la audiencia o las autoridades fiscales.